Lo que el viento se llevó, por suerte, fue este partido horrible de la selección, impresentable y menos mal que se lo llevó. Amistoso contra Marruecos, ponele. Como podrás ver, hubo más patadas al de enfrente que pases al de al lado. El árbitro de Zambia un papelito les dieron para que tengan a los nuestros y a los de ellos. De a ratos eran todos contra todos, como en los viejos capítulos de Batman, ¿te acordás? ¿Inocentes? Poquitos, ¿eh? Casi ninguno, te diría. A Lautaro lo cachetearon, es verdad, pero el ex Racing también repartió de lo lindo. Kahneman y Pesela, el capitán, coparon todas las paradas. Bueno, al menos un par de defensores que imponen presencia en la selección. ¿Nos hacía falta? Sí, eso también nos hacía falta. Es verdad que por el viento que había en Tánger no se podía ni tirar un córner, mirá. Pero, claro, Dybala sigue sin aparecer. Y por el juego del equipo, de a ratos hasta escalón y le daba vergüencita. Tremendo tumulto se armó al final cuando ya faltaban menos de 10 minutos. Ah, no, 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 pará, pará, pará. Este es el festejo de gol de Argentina. Claro, porque Ángel Correa, Ángelito, a los 84, hizo la individual y le ganamos 1 a 0 a Marruecos. Tomá, ¿daba para festejarlo tanto, muchachos? Y la verdad que no, porque fue un triunfo mínimo, tirado de los pelos, que deja poquito y nada. Encima, se viene la Copa América. Como dije cuando fue el sorteo, íbamos a dar guerra a todo el mundo y lo sigo pensando. Ahora sí, más que nunca, que Batman y Robin nos ayuden. ¡Gracias!